Otro de los puntos que pide el model de entrega de información es definir que los elementos que son las envolventes del proyecto estén definidos como exteriores. Para eso uno crea una propiedad que se llama isExternal y asigna el valor de verdadero o falso para establecer la relación de interior o exterior del elemento. Veamos cómo se configura dentro de RAID. Ya dentro de RAID voy a hacer una exportación simple yendo a archivo, exportación, IFC. Esa exportación la voy a abrir dentro de BIM CollabZoom. Dentro de BIM CollabZoom voy a ir a Smart Views, Local, Manual de entrega de información y dentro del listado de las pruebas que entrega el manual de entrega de información dentro de BIM Collab. Encontramos la 4.2 que dice Conjunto de Propiedades, Elementos Exteriores. Voy a ejecutar la prueba haciendo doble clic sobre ella y pueden ver que gráficamente todos los elementos están aprobando. Acá hay varias cosas que hay que evaluar. Lo primero es que lo que me está diciendo la prueba, si entro acá a editarla, de que de este listado de entidades de IFC, si estas entidades se encuentran con la propiedad de isExternal, dígase es exterior, definida, da lo mismo si es verdadero o falso, básicamente la va a marcar como verde. O sea, lo que está revisando es que si esa propiedad existe y está asignada, pero no evalúa si está correctamente asignada. Entonces, para ayudarnos un poco con eso, voy a cancelar acá. Voy a presionar botón derecho sobre la misma prueba y voy a utilizar la opción de duplicar. Con esta dúplica, voy a subir arrastrándola, voy a presionar botón derecho, voy a decir editar, voy a cambiar el nombre a versión 2 y voy a evaluar de que si esa propiedad de isExternal se encuentra en estado de es verdadera, que le asigne color verde, lo mismo que si es verdadera, le ponga transparencia, pero además que si esa prueba, esa propiedad que se encuentra acá en resumen isExternal, su operador es falso, que le asigne un color amarillo. Eso implica que los elementos exteriores van a estar configurados como verdes, transparentes y los elementos interiores van a estar configurados como amarillos. Si presiono guardar y ejecuto la prueba haciéndole doble clic, pueden ver que lo que me está diciendo es que todos los elementos que están visibles con color amarillo son interiores, de los cuales hay varios que uno puede ver directamente que son exteriores. Por ejemplo, estos pilares, esas vigas, algunos pisos. Entonces hagamos algunos cambios dentro de Revit para mejorar el nivel de la entrega. Ya en Revit puedo revisar una de las columnas de este proyecto y la propiedad directamente no se encuentra asignable. Eso implica que en este momento yo no tengo la posibilidad de cambiar si quiero que sea exterior o que sea interior. Para eso voy a forzar creando un parámetro dentro de Revit en Manage, Project Parameters. Voy a decir acá agregar una nueva propiedad y le voy a decir que la propiedad se va a llamar isExternal. Esa propiedad la voy a dejar como una propiedad de sí o no que se va a encontrar dentro del grupo de propiedades de IFC y se la voy a asignar acá en primera instancia a las columnas. De tal manera que si selecciono ahora la columna puedo ver que esa columna tiene una propiedad de ese exterior apagada pero yo la puedo encender haciendo clic y si ahora directamente le saco el ticket le estoy diciendo falso, con ticket encendido le estoy diciendo sí es exterior. Entonces de la misma manera voy a seleccionar los otros pilares que son exteriores y los voy a configurar todos como son exteriores. En el caso del piso que también se encontraba como interior. Como es una familia de sistema, en el caso de los pisos y los muros es similar. En las propiedades de tipo se encuentra una propiedad acá que dice función que puede cambiar de interior a exterior. Ahora este piso tiene una parte interior y una parte exterior. Lo mismo lo voy a modificar un poco. Voy a editar su boceto. Le voy a decir este piso dentro de sus propiedades que va a ser la versión interior. Y vamos a cambiar acá la propiedad interior. Perfecto. Mientras que la segunda versión del piso lo voy a hacer a partir de los elementos que copié. Le voy a decir que nombrar va a ser la versión exterior. Y en sus propiedades voy a cambiar acá a que efectivamente sea exterior. Puedo volver a exportar el proyecto yendo a File, Export, IFC, Exportar. Veamos los resultados dentro de BIM Collapse Zoom. Voy a ir a Navegación. Botón derecho sobre el nombre del archivo. Voy a decir Recargar. Voy a ir a Mis Vistas Inteligentes. Voy a correr la prueba que configure como conjunto de propiedades de elementos exteriores versión 2. Haciendo doble clic sobre ella. Pueden ver que mejoré el problema del piso. Mejoré el problema de los pilares. Y todavía tengo algunos temas con respecto a algunas vigas. De hecho algunas varandas del proyecto que se encuentran configuradas todavía como interiores. Esto lo podemos solucionar de la misma manera dentro de Revit. En Revit voy a seleccionar una de las varandas. Voy a ir a su listado de propiedades. Y puedo ver que la propiedad de es exterior no se encuentra en este caso definida ni como función ni como propiedad de sí o no. Y en el caso también de estas vigas. Si yo voy acá a sus propiedades, tampoco se encuentra esa opción definida. Tanto en sus propiedades de instancia o en sus propiedades de tipo. Por lo cual lo que puedo hacer es reutilizar la propiedad que había asignado yo. Voy a ir acá a Manage Project Parameters. Y voy a modificar la propiedad que yo creé de Is External agregando algunas categorías dentro de este listado. Voy a agregar por ejemplo Railing, que son las varandas. Y Structural Framing, donde se encuentran agrupadas las vigas. Entonces, si ahora selecciono la baranda, dentro de sus propiedades de instancia aparece que es exterior. Voy a seleccionar de hecho todas las barandas. En este caso son las exteriores. Y a todas las voy a configurar como que son exteriores. Por ejemplo, voy a configurar estas vigas de acá. Como que efectivamente son exteriores. Probemos nuevamente dentro de Pincollab. Yendo a File, Export, IFC. Ya dentro de Zoom, voy a Navegación. Botón derecho sobre el archivo base. Digo Recargar el modelo. Vistas inteligentes. Voy a hacer doble clic en mi prueba. Y pueden ver que mejoré el tema de las vigas. Mejoré el tema de las barandas. De esa manera, hay que configurar todos los elementos dentro de un proyecto para poder diferenciar qué elemento es exterior y qué elemento es interior. Gracias. Gracias. Gracias.